Jesús Martínez es padre de dos hijos y desde hace menos de un año duerme en la calle. ¿En dónde llega a dormir usted? En la calle Galeana, donde antes era el hospital Hidalgo, ya desapareció. ¿Se queda usted afuera? Sí, sí, yo me estoy quedando afuera por comunicación. ¿Y está con la lluvia? ¿Cómo se cubre? Oh, pues dejé una camita en lípina, aquí la dejé en el templo. Y dos cobijas. ¿Su familia sabe de usted? No, pues no sabe nadie, porque yo ya no tengo familia. Más la señora, pues yo le hablo. ¿A su esposa? Sí, sí. ¿Están separados? Sí, sí, pues es que yo no tengo ingreso económico, yo ahorita no tengo un trabajo. Como resultado de su separación de su esposa, ahora su vida la pasa deambulando en las calles en busca de recibir ayuda. A sus casi 60 años de edad, Jesús Martínez espera recibir cobijo de una institución de asistencia social. Mire, he tratado de pedir ayuda, he ido al Congreso del Estado, al Palacio Legislativo, he ido al gobierno. Sí. Yo no tengo ayuda, ahorita me siento mal, me falta el aire, ando. ¿Y qué come al día o qué? Ahorita voy a tratar de comer algo más tarde, ya lo que quiero es descansar un rato. Y yo le he hablado a, ¿cómo se llama? A números de emergencia, porque mi salud pues está deteriorada totalmente. ¿Padece de algo? Mire, ahorita traigo una depresión, a veces me sube la presión arterial por la edad que ya tengo. Tengo una hernia, me faltan dos cirugías. Yo necesito una persona que responda por mí, que se haga responsable, porque antes de que termine este año yo no puedo seguir así ahora, como está el tiempo y la lluvia, la temporada, pues es difícil quedar en la calle. Así como Jesús, algunos más sufren situación de calle y el problema principal es no tener donde vivir. Aquí la urgencia es contar con un albergue permanente, como se tiene en otras entidades del país. Su mundo está enfocado en sobrevivir ante las condiciones del clima y en su momento saber de alguna noticia de sus hijos al tenerlo abandonado. Con imágenes de Juan Gutiérrez para Informativo, Jesús Peralta, Medellín.